Bienvenidos al programa Preparando el Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora Seidy Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema ortografía. Como objetivo general, definir qué es ortografía, como objetivos específicos, explicar los tipos de acento, comprender la diferencia entre dictongo e hiato. ¿Qué es ortografía? Es el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. ¿De dónde proviene esta palabra? Orto, que significa derecho, y grapo, que significa escribir. Entendemos qué se significa escribir correctamente. Es hacer uso correcto de las letras, de los acentos, de las mayúsculas, de los signos auxiliares de escritura. Una vez entendido esto, comprenderemos e interpretaremos correctamente. La sílaba. La sílaba es una unidad lingüística con estructura interna. En español todas las palabras están constituidas como mínimo por una sílaba. Por ejemplo, va, ve, vivo, bu. Desde un sentido acústico están conformadas por un conjunto de sonidos que se pronuncian en una sola emisión de voz. La sílaba. Existen dos tipos de sílabas. Las monosílabas, que están compuestas por una sola sílaba. Ejemplo, pez, flor y mar. Y las polisílabas, que están conformadas por varias sílabas. Computadora, televisión, entre otras. La sílaba. En todas las palabras hay una sílaba tónica en la que pronunciamos con mayor intensidad. Al resto de las sílabas de estas palabras se le llama sílabas atonas y o acentuadas, que son aquellas que pronunciamos con menor intensidad. Las sílabas que destacan son tónicas y el resto de las sílabas son atonas. Ejemplo, sofá, corazón, naranja. ¿Cómo es la división silábica? En español las sílabas están constituidas por una vocal o acompañadas por una consonante. Por ejemplo, ayuda, ateo, taza, tentación. Los ejemplos anteriores muestran que en todos los casos las sílabas al margen de las consonantes requieren de al menos una vocal. Dictongo e hiato. ¿Qué es el dictongo? Es la unión de dos vocales que se pronuncian en una en una emisión, en una misma sílaba. Por ejemplo, tenemos puerta, cuadrado, ciudad. Si ustedes observan, hay dos vocales unidas. ¿Qué es el hiato? Es la unión de dos vocales que se pronuncian en sílabas diferentes. Por ejemplo, león, croata, ateo, reír. Los hiatos formados por una vocal abierta y una vocal cerrada tónica siempre llevan tildes sobre la vocal cerrada. Tipos de acento. ¿Qué es un acento? ¿Cuántos tipos de acento existen? Existen tres tipos de acento. ¿Pero qué es esto? Es el término que se puede emplear para nombrar la mayor fuerza de voz al aplicar y al pronunciar una sílaba. Por ejemplo, acento ortográfico, acento prosódico y acento diacrítico. ¿Qué es el acento ortográfico? También se le conoce como gráfico. ¿Por qué? Porque es un signo que podemos observar cuando escribimos. En este caso, si observamos el ejemplo la A, la E, la I, están tildadas, están con su acento ortográfico porque lo observamos y lo pronunciamos también con una mayor fuerza de voz. ¿Qué es el acento prosódico? Es aquel que va vinculado a la prosodia, la rama de la gramática que intruye sobre la acentuación y la pronunciación correcta. El acento prosódico es el relieve que se realiza en la pronunciación. No lo observamos cuando escribimos, pero sí cuando estamos pronunciando lo podemos escuchar. ¿Cómo se puede advertir? El acento prosódico es aquel que se aplica en la pronunciación, mientras que el acento ortográfico es el que va plasmado en una palabra. En otras palabras, el acento prosódico es la parte de la palabra en la que haces énfasis cuando pronuncias. Acento prosódico. Tomemos el caso de la palabra perro. La palabra perro. Si escuchamos, la sílaba pe tiene la mayor fuerza de voz. Las reglas de ortografía de la lengua castellana indican que en estos casos no se utiliza tilde. Acento diacrítico. Es aquel utilizado para diferenciar aquellas palabras que se escriben igual. Es decir, las palabras que llevan tilde diacrítica en algunos casos se apartan de las reglas básicas de su entuación, pero se aceptan porque gracias a esas tildes en varios casos se evita situaciones de anfibología. Gracias por tu atención y recuerda, te queremos estudiando.